Van en aumento las llamadas de extorsión tanto a ciudadanos como a empresas y no solo están siendo utilizados los teléfonos fijos de Telmex, sino también los números de celulares que identifican la profesión del dueño de la línea, lo que se está sumando a la obtención de datos personales en formatos proporcionados en clubes de servicio, por compras o pedimento de crédito en comercios, inmobiliarias, videoclub, escuelas particulares o en las redes sociales, entre otras maneras de obtener datos precisos de la persona. Esta mañana, en que un ciudadano se encontraba trabajando, recibió una llamada telefónica alertándolo sobre el supuesto secuestro de un familiar, lo que logró corroborar que era falso. El número utilizado fue identificado como del estado de Sinaloa y logró bloquearlo de su línea particular antes de que siguieran intimidándolo. Sobre este caso en específico, el director general de Seguridad Pública, Rodolfo del Ángel Campos, explicó que estos delincuentes atacan a la ciudadanía en su estado emocional y manipulan a su víctima hasta obtener información particular o en su defecto, están utilizando documentación privada que es otorgada de buena fe para la compra o adquisición de algún servicio o de algún bien. Lo que queremos es que esto disminuya más y que se concluya, que no hayan estas llamadas, sobre todo si las hay, que no haya gente que caiga en el juego de los sujetos que las hacen, porque bueno, mientras haya esta gente y haya gente también que deposite, pues siempre tenderá a incrementar esto porque verían como un negocio factible los sujetos que cometen los delitos. Como medida preventiva, la Policía Municipal realiza una campaña de alertamiento a la población para que no conteste números que no conoce y para evitar proporcionar datos personales a terceros, lo que incluye el nombre, datos y números de teléfonos de los ejecutivos del Centro de Trabajo. Con imágenes de J.A. de la Rosa, desde Playa del Carmen, Lourdes Mata.